Conozco el mundo, un mundo donde hay que enfrentar Yo me trago nada, lo que había dado, lo que me había pensado Me refiero que la vida hay que pasar Yo me refiero lo que es lo que está bien Yo me refiero lo que es lo que está mal Conozco el mundo, lo que me gustaría hacer Porque es el momento que todo está de vuelta Y todo este tiempo vivido recibe el ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver ¡Gracias por ver el video!